Señor Presidente, el Bloque de Fuerza Republicana tendría objeciones que formular, pero atendiendo y fundamentando la necesidad de asegurar un reinicio normal, auspicioso, para todas estas jornadas de la Convención Constituyente, nos adherimos a la propuesta. La señora convencional, Abelín. Señor Presidente, señores convencionales, por fin pude acceder a la palabra que si se me hubiese dejado decir porque era el minuto de silencio... Me perdona, señores convencionales, diríjase a la mesa de la presidencia. Cómo no, señor Presidente. Cómo no, señor Presidente. Me dirijo a usted, si no lo he hecho tal vez me pido disculpas y tal vez con toda humildad, porque esto es algo tal vez muy nuevo para este país. Me voy a dirigir a usted y le pido disculpas si me he equivocado en dirigirme a los convencionales. Es un problema reglamentario. El minuto de silencio que solicité fue por el 25 de mayo, porque creo que la historia grande que hemos heredado los argentinos se la debemos a ese sacrificio, a ese esfuerzo de esos hombres que lucharon en la gesta de mayo por la libertad, que hoy gozamos. Y hoy he reescuchado en esta provincia y en esta ciudad que se habla de la pluma del Ñandú que representa precisamente la libertad y la autoctonía. Y en ese espíritu fue que pedí un minuto de silencio. De todas maneras, ahora, respecto al tema que estamos tratando, mi primer pedido de palabra fue para hacer moción en contrario. Sin embargo, se ha avanzado y se ha votado. Y acá la moción en contrario es precisamente que se respete la ley vigente en el país, que se respete el reglamento interno de la Cámara de Diputados donde los cargos de las autoridades son precisamente el presidente y el vicepresidente primero y segundo. Acá se ha aumentado el número de autoridades. Y sin poner en tela de juicio la legitimidad política, la autoridad política que pueden tener las personas que han sido propuestas para cubrir el resto de los cargos, nosotros queremos hacer moción contraria, que se pruebe directamente la mesa de autoridades tal cual dice la ley vigente, que declara la necesidad de la reforma en su artículo 13 que establece que debe ser el reglamento interno. Y el reglamento interno establece en su artículo 1 que debemos tener solamente un presidente, un vicepresidente primero y un vicepresidente segundo. Y quiero ser honesta en este planteo porque ayer en labor parlamentaria, una reunión que tuvo lugar con los presidentes de bloque, yo manifesté que me iba a oponer. No obstante, se anunció un consenso mayoritario, yo anticipé que nos íbamos a oponer porque sería nacer con una primera violación a lo que nosotros debemos cumplir. Sin perjuicio de ello, si luego a posteriori llegara a aparecer un nuevo reglamento que ya ha sido presentado por el bloque justicialista con la Unión Cívica Radical creando estos nuevos cargos, tendrá que ser en ese momento oportuno, pero no anticipar estas etapas. Y esa es la moción que voy a hacer. Y en segundo lugar, que la votación se haga cargo por cargo, no todo junto como se pretende y no por bloque, sino en forma nominal por cada convencional constituyente, asumiendo la responsabilidad que debe tener cada convencional por el cumplimiento de la ley. Acabamos de pasar un momento solemne, que es la jura de la convención constituyente y de los convencionales. Y en ese espíritu, jurar por la patria o jurar por Dios, la patria y los santos evangelios, como han sido las fórmulas, nos impone esta primera obligación, empezar a transitar esta asamblea cumpliendo con la ley y con la constitución. Gracias, señor presidente. El señor... El señor convencional Cuyen. Señor presidente, la señora que termina de hablar, la señora convencional, en realidad advirtió lo que yo también advertía. Nosotros vamos nada menos que a sancionar la constitución nacional. No podemos comenzar violando las disposiciones reglamentarias que rigen el funcionamiento de este cuerpo. Por eso mismo yo he presentado, y está en la mesa, un proyecto de reglamento provisorio. Ese proyecto de reglamento provisorio debe contener autoridades distintas, si es que así lo han acordado los diferentes bloques, y luego que se apruebe ese proyecto de reglamento provisorio, recién podremos votar las autoridades definitivas de esta convención. Mal vamos a empezar lo que tenemos que hacer, que es muy importante, si comenzamos sin respetar estrictamente el reglamento vigente. Pero como yo vengo a esta magna asamblea con un espíritu constructivo, y desde ya que si se vota una modificación de reglamento y se incluyen todas las autoridades, voy a aprobar y voy a apoyar y voy a aplaudir todos los nombres que se han sugerido, porque soy respetuoso de las prácticas parlamentarias, quiero también expresar, señor Presidente, que yo no he sido invitado a ninguna reunión de labor parlamentaria. Yo no tengo ningún interés en perturbar el funcionamiento de esta asamblea. Pero debo expresarle, señor Presidente, que yo soy un convencional independiente, que no integro ningún bloque, que así fui elegido, respondiendo al mandato del acuerdo de San Nicolás, que expresamente lo establecía, respondiendo a la recomendación del Consejo para la consolidación de la democracia, muy caro al sentimiento, sobre todo del bloque radical, que también expresamente recomendaba que para la realización de esta tarea era muy importante que hubiera convencionales que no estén sometidos a disciplinas partidarias. En mi proyecto de reglamento provisorio, por supuesto, contemplo esta situación, quiero que se solucione el problema de las autoridades y quiero además, eso está en el proyecto de reglamento provisorio, que se trate prioritariamente, como primer tema, antes del reglamento definitivo, los cuatro puntos que condicionan en el funcionamiento de esta Asamblea. Usted sabe muy bien, señor Presidente, y termino acá con esta breve referencia, que aquí hay cuestionamientos vinculados con la formalidad de la ley, vinculados con la validez del artículo 5º de la ley 24.309, vinculados con el tiempo de funcionamiento que la ley establece y vinculado con lo que se llama la soberanía de la convención. Vale decir, qué facultades vamos a tener los convencionales, para actuar en esta magna Asamblea. Si me permite... Si usted lo sabe, y termino enseguida, si usted lo sabe, señor Presidente, que esto es fundamental, que nos enmarquemos dentro de un marco jurídico claro en el cual podamos nosotros debatir todos los temas. Así ocurrió en 1949 y así ocurrió en 1957. Pero de todos modos, yo he presentado un proyecto de reglamento provisorio. ¿Cuál es su propuesta concreta con respecto a esta sesión preparatoria? Mi propuesta concreta es que se designe la autoridad que está prevista en el reglamento, que es el presidente provisional, que se puede elegir, y que luego se pase a un cuarto intermedio, no hay ningún inconveniente en hacerlo en las bancas, no hay ningún inconveniente en hacerlo por media hora, que hagamos un reglamento provisorio, que lo aprobemos, que incorporemos las cinco autoridades que están previstas, que elijamos a las personas que han sido propuestas para esos cargos y que comencemos a transitar en esta reforma constitucional con lo menos que la gente pide de nosotros. Me perdona... Que cumplamos la ley. Sí, sí. Me perdona, la presidencia cree que es inoportuna el tratamiento de ninguna cuestión reglamentaria, porque ya está dicho en la ley y estamos solamente en sesiones preparatorias donde solamente se tratan las cuestiones de constitución de las autoridades. Pero las autoridades que estamos hablando no están previstas. Hay una propuesta, si me permite. Señor Presidente, permítame. Estamos fuera del tema, señor Presidente. Vamos a convivir 90 días. Yo no soy un petardista. Vengo a trabajar... Perdóneme, señor. Calle... Yo vengo a trabajar con la mejor voluntad. Lo único que estoy diciendo es que no comencemos violando el reglamento. Reformémoslo ya. Yo voy a votar esa reforma. Voy a votar los miembros que han sido elegidos, pero cumplamos con la ley porque lo que vamos a hacer es reformar la constitución. Mi propuesta concreta es que reformemos el reglamento, si se quiere, en forma inmediata. En ese punto, y luego votemos. Muy bien. Gracias. El señor Cornet. Bien. Señor Presidente, en nombre del bloque de la UCD, adherimos a la propuesta del diputado Pierri para la constitución de las autoridades de la Asamblea Constitucional. El señor Salabia Toledo. Ah, el señor... Después lo dejamos. Señor Presidente, en nombre del bloque del Partido Renovador de Salta, adherimos la propuesta para la integración de la mesa de conducción de la Asamblea. El señor convencional Natale. Señor Presidente, en el día de hoy, un grupo de 11 bloques de distintos partidos políticos, nacionales y provinciales, hemos acordado coordinar nuestras tareas en común en esta convención. Hemos designado una mesa coordinadora de ese interbloque y así aspiramos a actuar en el cuerpo. Y en esa representación hemos coincidido con las propuestas que se han hecho. El convencional Romero Félix, el convencional Sarabia Toledo y yo fuimos encomendados para coordinar las tareas en la mesa de ese cuerpo y así expresarlo. Invitándosenos a expresar nuestra voluntad en forma individual y como bloque, en nombre del bloque demócrata progresista, manifiesto nuestra adhesión a los nombres propuestos por el señor convencional Aracino. Nada más. Muy bien. Habiendo se ha agotado la lista de oradores... Para adelantar el voto afirmativo del movimiento popular jujeño, pero proponer para la cuarta presidencia al doctor Leopoldo Bravo. Gracias. Liano Bravo. Bravo en la cuarta presidencia. Ahora Liano. El señor Constituyente, convencional Constituyente. Liano. Liano. Simón Hernández, presidente del bloque, el frente civil. Señor presidente, el partido demócrata de Mendoza, que es una fuerza provincial que hunde sus raíces en la historia de Cuyo, coincidió que de concretarse las nominaciones que para la presidencia y la vicepresidencia de esta Asamblea Constituyente se han formulado, debíamos y debemos hacerlo expresar nuestra disidencia, porque entendemos que se afecta el principio republicano de la división de poderes. Coincide la doctrina constitucional en que el poder constituyente que hoy comenzamos a ejercer en esta Asamblea es un poder extraordinario que se suma y se agrega a la triada clásica del poder ejecutivo, del poder legislativo y del poder judicial. Y la división de poderes no es un concepto formal, es un concepto efectivo. No puede agotarse en la diferenciación de los órganos y de las funciones. Se viola el principio de la división de poderes cuando los titulares de los distintos órganos de cada poder del Estado coinciden. Y es el caso que los nominados para la presidencia y para la vicepresidencia tienen también la titularidad del Senado de la Nación y de la Cámara de Diputados. Y esto produce a nuestro juicio una confusión de poderes. Confusión de poderes que también manifiesta otra incompatibilidad funcional porque van a dirigir y conducir dos cuerpos deliberativos con tremendas responsabilidades para la Nación y para el futuro, cuerpos deliberativos que van a sesionar simultáneamente a cientos de kilómetros de distancia. Y tampoco podemos porque no nos permitiría nuestra conciencia dejar de expresar otro cuestionamiento. Esta reforma constitucional tiene por uno de sus propósitos principales levantar el impedimento que veda al actual presidente de la Nación la posibilidad de postularse a su reelección. Perdón, ese es tema para tratarlo posteriormente... Señor, estoy adelantando las razones por las cuales mi partido vota en disidencia. Pido que me respeten en el uso del derecho de la palabra, señor presidente. Sí, señor. Termino. Lo vamos a hacer respetar, pero le pedimos que se ajuste al tema que es solamente la constitución de este cuerpo en sesión preparatoria. Brevemente, señor presidente. Por esta otra razón, porque la persona postulada para presidir esta convención es hermano del presidente de la Nación, eventual beneficiario, eventual beneficiario de la reforma. Y además es el presidente provisional del Senado que dada la vacancia de la presidencia de la Nación puede suceder al presidente en caso de acefalía o en caso de ausencia, es que los principios republicanos nos indican que no es conveniente que sea propuesto para presidir esta asamblea. Por estos motivos y dado que se ha convenido que el sistema de votación sea en conjunto, destacando que no tenemos objeciones que hacer a los otros postulados, destacando también que este cuantenamiento no va en detrimento en absoluto de las condiciones personales tanto del doctor Menem como del presidente de la Cámara de Diputados, adelanta el bloque del Partido Demócrata de Mendoza su voto negativo. El señor diputado Laporta, señor convencional. Señor presidente, con el respeto que nos merecen las voces de los convencionales disidentes que en alguna medida han coincidido con algunas reservas que nosotros expresamos oportunamente en la Comisión de Labor Parlamentaria, voy a manifestar, sin embargo, que atento a que creemos que es conveniente que este cuerpo en lugar de internarse en una discusión válida, pero que puede retrasar su cometido, atienda a las discusiones que seguramente nos van a ocupar luego. Nosotros los socialistas, señor presidente, nos hacemos cargo del consenso que se constató en el día de ayer y vamos a votar afirmativamente la propuesta que hizo el convencional Alasino. El señor convencional Hernández. ¿Qué es esto? Hernández y Simón. ¿Eh? Hernández y Simón. ¿Pero qué... Señor presidente, en representación del bloque, del Frente Cívico y Social de la provincia de Catamarca y con el debido respeto a quien han expresado en la postura en contra de la moción que estamos votando y en virtud del consenso logrado en el día de ayer en la reunión donde participaron todos los bloques que van a integrar esta convención y adviértase que digo consenso, no unanimidad y entendiendo de que la moción que votamos va a ser seguramente ratificada por el propio cuerpo a sancionar su reglamento, este bloque vota por la afirmativa. Muy bien. Señor convencional, Federico Brollo. Señor presidente, acá lo hacen para dar el voto afirmativo a la propuesta del convencional Alacino en todos los nombres propuestos y con la cantidad de cargos para esta asamblea. Después de esto, con prueba cautivo, damos el voto positivo para él. Muy bien. ¿Quién es la señora? Tiene la palabra Elena Mingorance, del Movimiento Popular Presidenta del Bloque del Movimiento Popular Fueguino. Ok. Muy bien. Señor presidente, el Bloque del Movimiento Popular Fueguino adhiere a la propuesta del diputado Alacino. Nada más. Muy bien, gracias. Habiendo terminado la lista de oradores, la única propuesta existente en principio es la del señor convencional Alacino. Quisiera que la aclarara perfectamente. La negativa. Bueno, se va a votar ahora. La primera es la del señor Alacino. La va a concretar la propuesta que es la que se va a votar. Señor presidente. Porque se ha agotado la lista de oradores. La propuesta efectuada por nuestro bloque está destinada a establecer que las autoridades de la convención sean desempeñadas por un presidente, un vicepresidente, un vicepresidente primero, un vicepresidente segundo, un vicepresidente tercero y un vicepresidente cuarto. A ocuparlas por los señores convencionales que he mencionado y que es el resultado del consenso efectuado en la comisión de labor en el día de ayer y habiéndose manifestado el 90% de los bloques o más en sentido afirmativo, corresponde que se tenga por aprobada y se haga cargo de la presidencia el presidente propuesto. Nada más, presidente. Si hay asentimiento a esa propuesta que se vote afirmativa queda aprobada y queda aprobada la propuesta del señor convencional Alacino en dos aspectos. Uno, los cargos que se crean para dirigir la convención constituyente y en el otro los nombres que se han dado que se dan por aprobados. Invito al señor presidente convencional por La Rioja doctor Eduardo Menem a ocupar el sitial previa prestación de su juramento. Gracias. Gracias. Sean mis primeras palabras para invitar al resto de los integrantes de la mesa de esta convención para que me acompañen aquí en el estrado. Gracias. 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 Al asumir la presidencia de esta magna asamblea, sean mis primeras palabras para agradecer a los señores convencionales, a mis pares, por haberme conferido este inmenso honor, esta alta distinción de presidir esta asamblea que encarna la más alta potestad legislativa del país. Y permítanme la licencia de que comparta esta distinción. Con el pueblo de mi provincia, con mi querida provincia de La Rioja, en cuyo nombre estoy aquí en esta magna. Soy plenamente consciente de la tremenda responsabilidad que implica la conducción de esta convención constituyente. Pero me alienta la plena convicción de que cumplirá con creces esta magnífica tarea de actualizar nuestra constitución nacional, lo que se ha dado a llamar el Evangelio Político de los Argentinos, para ponerlo a la altura que requieren las circunstancias actuales. porque la constitución, como lo hemos dicho tantas veces, no es un fin en sí mismo, sino que es un instrumento al servicio del pueblo. Y no son los pueblos los que tienen que ajustarse a las constituciones, sino que las constituciones tienen que hacerse de acuerdo a las necesidades de los pueblos. Es por ello que comprometo públicamente mis mejores esfuerzos para que desde esta presidencia que hoy asumo pueda coadyuvar a la consecución de ese alto objetivo que es el bien común. Y ruego a Dios que me ayude a mí y a los integrantes de esta mesa para que podamos conducir esta convención con prudencia, con justicia y con la equidad que merece la alta investidura de esta honorable asamblea. No podía ser más auspicioso para esta convención que empiece sus deliberaciones justamente el Día de la Patria. La ocasión es entonces propicia para implorar que el espíritu de libertad, y el encendido patriotismo que impulsó a los hombres de mayo para gestar la hazaña emancipadora, temple nuestro ánimo y nos ilumine en el camino que hoy emprendemos para alcanzar la trascendente meta para la cual hemos sido convocados. Hoy y aquí podemos afirmar categóricamente, sin temor a equivocarnos, que esta convención es la fiel y legítima expresión de la voluntad popular expresada en los inobjetables comicios del pasado 10 de abril. Los 18 bloques políticos aquí representados, algunos de los cuales se integran a su vez con diversos partidos y expresiones políticas, revelan una pluralidad ideológica que seguramente no tiene antecedentes en asambleas de esta naturaleza en la historia del país. Desde luego que esto solo puede darse en el marco de una plena democracia y con el goce de la más amplia libertad política por parte de los ciudadanos, como es la que hoy, gracias a Dios viva el pueblo argentino. Y como símbolo de este clima de democracia que cotidianamente estamos legitimando, me permito hacer mención de que entre los 305 convencionales, como uno más, se encuentra quien ejerció la más alta magistratura del país a partir de 1983. y que hizo su aporte fundamental para la recuperación de las instituciones de la República y que hoy tenemos la satisfacción de que nos acompañe en esta ardua empresa que hoy emprendemos. Esta diversidad ideológica aquí representada posibilitará la realización de profundos debates que en la medida que no se agoten en discusiones estériles, ni incursionen en temas ajenos al motivo de la convocatoria, ni se conviertan en torneos de oratoria cargados de retórica pero desprovisto de contenido, darán a esta convención una calificada jerarquía y nos permitirá a los convencionales honrar y legitimar el mandato que el pueblo nos ha conferido. Por eso, algunos convencionales defenderemos la reforma en los términos que se ha dado en llamar el pacto de olivos, otros la rechazarán totalmente, algunos propondrán quizá alguna reforma puntual, otros seguramente no querrán ninguna reforma. Lo importante de todo esto es que todos y cada uno puedan expresar libremente sus ideas en un marco de respeto y tolerancia que desde esta mesa de conducción vamos a asegurar en todos sus términos. Pero de lo que estoy absolutamente seguro es que pese a esa diversidad de posiciones, los 305 convencionales aquí reunidos coincidimos en el ideal de una patria grande, justa y soberana con un pueblo que se realiza en plenitud. Mucho se ha discutido siempre acerca de los poderes que tiene la convención constituyente, si es o no soberana, si hasta dónde llegan los poderes como constituyente y cuáles son los poderes constituidos. Y en su caso se ha discutido también cuáles son los límites a las potestades derivadas de ese carácter. Hoy quiero decir que más allá de esta polémica que se desarrolla en un marco jurídico e institucional, los integrantes de esta Asamblea debemos ser conscientes que tenemos otro tipo de condicionamientos o límites que exceden de lo meramente formal o legal, como son la necesidad de preservar nuestra identidad cultural, nuestras tradiciones, nuestra idiosincrasia, nuestro estilo de vida, en fin, todos aquellos principios fundamentales que conjugan nuestra existencia como nación. Por eso resulta magistral la sintética definición de Juan María Gutiérrez al decir que la Constitución es la nación argentina hecha ley. Es por ello que en esta sesión preparatoria me permito invitarlos para que nos hagamos el firme e invariable propósito de que las reformas a introducir en la Constitución posibiliten mantener intangible su espíritu, ese espíritu que está instalado en su ideología, en sus valores supremos e incuestionables, que anticipa el preámbulo y proclaman las declaraciones, derechos y garantías. Debemos tener siempre presente que nuestra Constitución no sólo consagra los derechos y garantías de los habitantes del suelo argentino y establece las normas fundamentales para el funcionamiento del Estado, sino que además constituye una síntesis de los valores trascendentes que nos identifican como nación. En esta síntesis se amalgaman el espíritu de la gesta de mayo impregnado de la idea de libertad, las batallas por la independencia encarnadas en la figura del Gran San Martín, las luchas y desvelos por la organización nacional, la sangre de nuestros héroes y mártires, el pensamiento de nuestros intelectuales, el sentimiento religioso de nuestro pueblo, en fin, los ideales de libertad, paz, justicia e igualdad, siempre presentes en la mente y en el corazón de nuestros antepasados. En mérito a ello es que el ilustre Joaquín B. González, convencional constituyente en 1898, nos decía que no debe olvidarse que es la Constitución un legado de sacrificios y de glorias consagrado por nuestros mayores a nosotros y a los siglos por venir. Muchos han sido los discursos que en todos los tiempos se han dicho y seguramente muchos más se dirán para rendir un justo homenaje a los constituyentes de 1853 que, al decir del jurista italiano Víctor Manuel Orlando, pareciera que actuaron inspirados por Dios o guiados por un sentido que tiene algo de milagroso, por haber podido lograr uno de los instrumentos de gobierno más completo, más orgánicos, más jurídicos, sin ser por eso estrecho ni inmóvil que hayan consumado los legisladores de cualquier país en cualquier época. En el mismo sentido, se puede mencionar que en su mensaje a la Convención Constituyente de 1949, el general Perón recordaba que Urquiza denominó a augustos diputados de la Nación a los del Congreso Constituyente de 1853 y agregaba el general Perón que no estuvieron por debajo de ese objetivo, reconstruyeron la patria, terminaron con las luchas y unieron indisolublemente al pueblo y a la soberanía, renunciando a todo interés que no fuera el supremo bienestar de la Nación. Por cierto que suscribimos y adherimos a todos estos conceptos, pero también creo que el mejor homenaje que hoy podemos rendir a estos varones ejemplares como los calificara Joaquín B. González es el de comprometernos a que las deliberaciones y trabajos de esta Convención se realicen con la altura, la jerarquía y el espíritu de grandeza con que ellos lo hicieron, la Constitución de 1853. Ojalá que la luz del cielo y el amor a la patria iluminen nuestro camino, como lo deseaba Urquiza en su mensaje dirigido al Congreso General Constituyente el 20 de noviembre de 1852, para que una vez concluido nuestro cometido podamos sentirnos dignos y sucesores de los convencionales de 1853. Alguna vez, para terminar, me he permitido el atrevimiento de parafrasear una magnífica definición del Madma Gandhi cuando decía que no hay caminos para la paz, la paz es el camino. Yo tomando esa frase decía no hay caminos para la democracia, la democracia es el camino. Hoy se me ocurre unir a este pensamiento una magnífica definición del gran Alberti que en las bases decía que la Constitución Nacional es la carta de navegación de la Confederación Argentina. Si la democracia es el camino y la Constitución es la carta de navegación, espero que en esta convención constituyente podamos darle con las correcciones que impone la realidad esa nueva carta de navegación que nos guíe por un rumbo seguro hacia el destino de grandeza que espera nuestra patria. Finalmente, invoco la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia, como reza el magnífico preámbulo de esta Constitución para que esta convención pueda cumplir debidamente con los altos fines para los cuales ha sido convocada. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor convencional por la provincia de Entre Ríos. Señor Presidente, para proponer la designación de los secretarios del cuerpo y a ese fin proponemos para el cargo de secretario parlamentario al doctor Edgardo Piusi, para el cargo de secretario administrativo al doctor Juan Estrada y para el cargo de secretario de coordinación al doctor Luis Brasesco. Pido que se vote. En consideración la propuesta de la designación de los secretarios en las personas indicadas, los que estén por la afirmativa. Aprobado. Invito a las personas propuestas para que presten el juramento de ley. Gracias. 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 Señores secretarios parlamentarios, don Edgardo Piusi. Señor secretario administrativo, don Juan Estrada. Señor secretario de coordinación operativa, don Luis Brasesco. Juráis a la patria, por Dios y estos santos evangelios, desempeñar fiel y debidamente el cargo de secretario del honorable convención constituyente que os ha sido confiado. Sí, juro. Si así no lo hicierais, que Dios y la patria os lo demanden. Gracias. 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 Invito a los secretarios designados a hacerse cargo de sus funciones. Tiene la palabra el señor convencional por la provincia de Entre Ríos. Señor presidente, de acuerdo a lo establecido en el estatuto que rige la Cámara de Diputados, Hago moción para que se establezcan los días y horas de sesión de tabla de la convención constituyente. Y a tal fin proponemos que se fije todos los días de la semana, o sea, los cinco días, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, debiéndose dejar aclarado que dentro de estos cinco días se establecerá en el reglamento definitivo un día específico para la votación. Nada más, presidente. Pido que se vote. Falta completar la propuesta con la mención de la hora. Voy a pensar. De 10 horas a 22 horas. En consideración la propuesta de días y horas de sesiones de tabla, aprobada. Tiene la palabra el señor convencional por Entre Ríos. Señor presidente. Seguida monopolizando la palabra. Señor presidente. Siguiendo el reglamento de la Cámara de Diputados, hago moción para que se constituya la comisión de reglamento. Y a tal fin, y a tal fin, y de acuerdo al número que establece el reglamento que invoco, sea integrada por 28 miembros. Voy a proponer asimismo que los distintos bloques, en la proporción que establece el reglamento de la Cámara de Diputados, que nos haga llegar a la presidencia el número y la nómina de los convencionales propuestos, y que una vez integrada por presidencia, se disponga en forma inmediata o brevemente, la primera reunión de comisión a efecto de designar sus autoridades y producir despacho. Tiene la palabra la señora convencional por San Juan. Señor presidente, señores diputados, perdón, convencionales constituyentes, lo que pasa es que la gran mayoría de los que están acá son diputados y senadores que han apoyado, son diputados y senadores de la Nación que han votado la ley que declara la necesidad de la reforma. Y en esa ley se establece en primer lugar que debemos respetar el reglamento interno de la Cámara de Diputados, artículo 13 de la ley, de modo tal que yo voy a hacer moción en contraria de recién y voy a pedir que no pase lo de recién, que no se puso a consideración y votación mi moción, mi moción anterior, que era de respetar tres cargos para autoridades y no hacer nuevas creaciones de cargo como la que pasó recién con tal de poder cubrir y dar una respuesta a los sectores que tienen interés en estar en la mesa de autoridades. De modo tal, señor presidente, que para esta comisión, que es tan importante como lo es la de control y el tema del reglamento, voy a solicitar que tenga una representación todos los bloques parlamentarios, porque de acuerdo a lo que se ha propuesto recién por el convencional Alacino, habrían bloques que quedarían sin representación. Si va a haber total representación, como en este caso, y pluralidad de partidos, deben participar en esa primera comisión todos los bloques con representación en esta convención. Y esa es mi propuesta, señor presidente. En primer término, esta presidencia, para ir dejando todo claro, quiere dejar sentado que en la votación anterior, la moción de la señora convencional fue puesta a consideración por parte de ella, pero no fue votada porque la primera moción que había propuesto el convencional por Entre Ríos fue la que fue aprobada por el cuerpo, de modo tal que no correspondía poner en consideración la segunda moción porque al ser aprobada la primera, resultaba rechazada la segunda. Esto es de estricta técnica parlamentaria. O sea que avalo lo actuado por mi antecesor en esta mesa, que de paso a él y a los dos secretarios aprovecho para agradecerles la magnífica labor cumplida al frente de esta convención. La propuesta del senador del convencional por Entre Ríos es que se integre con 28 miembros la comisión de peticiones, poderes y reglamentos, en forma proporcional al número de integrantes de cada bloque. De acuerdo a eso, el cálculo que tiene hecho presidencia es que corresponderían 13 convencionales por el partido justicialista, 7 por la Unión Cívica Radical, 3 por el Frente Grande, 2 por el Modín y los otros 3 por cada uno de los partidos que siguen en el orden de acuerdo a la cantidad de votos obtenidos en la última contienda del 10 de abril, es decir, por la cantidad de convencionales obtenidos. En caso de tener igual número de convencionales, tendrá que valer el que tenga mayor número de votos. Si está... Sí, señor senador por corrientes. Senador convencional por corrientes, disculpen. Yo quisiera que se dé a conocer cuál es ese orden de los 3 integrantes restantes que faltan completar. A ver. Hacemos las consultas y le informamos, señor senador, señor comisionado. La tengo. La tengo, señor. Parecería ser que... La fuerza republicana, el pacto... Hay dos fuerzas republicanas, el pacto autonomista y el liderazgo, renovador de la sala. 5, el pacto de la democracia, lo que pasa es que la UCB también tiene 4. Son 4. 7, 4, 4 y 5. 7 fuerzas republicanas. El primero de los 3 sería para fuerzas republicanas, que tiene 7 convencionales. El segundo sería para el pacto autonomista liberal, que tiene 5. En tercer lugar está el partido demócrata de Mendoza y la UCB con 4. Tendríamos que chequear quién tiene mayor número de votos para ver a quién le corresponde. Sí, señor convencional por Mendoza. El partido demócrata tiene derecho a ocupar ese lugar, porque tiene 4 convencionales constituyentes. Yo tengo entendido que la UCB tiene 3, porque la Capital Federal integró una alianza de centros que fue constituida por 3 partidos, uno de ellos la UCB, otro de ellos el Partido Mócrata de Capital Federal. Y además, hemos escuchado acá al convencional de Santa Fe, Iván Culler, decir que constituye un bloque independiente, de la manera que está entendido que el partido demócrata tiene derecho a ocupar ese lugar. Señor convencional por Santa Fe. Señor presidente, primero quiero hacer una aclaración que es importante dejarla sentada. En el problema de la aprobación de las autoridades, el presidente Rocamora, con muy buen criterio, interpretó que la moción del convencional a la SINO tenía dos partes. En primera parte, modificar el reglamento incorporando los cargos y segundo, votando. En esas condiciones yo voté a la mesa propuesta porque el problema reglamentario estaba solucionado. Quiero recordarlo porque es importante que comencemos bien cumpliendo estrictamente los términos reglamentarios. En segundo lugar, le ruego a los señores convencionales respetar al orador en el uso de la palabra. Honestamente... Sigue en uso la palabra el señor convencional por Santa Fe, disculpe. Está bien. Yo creo que el reglamento es la clave de esta convención. Por eso voy a proponer que todos los bloques políticos tengan representación en la comisión de reglamento. Y voy a pedir también que se me dé una representación en mi calidad de convencional independiente. Gracias. Pido la palabra, señor presidente. Señor presidente, señor presidente, estoy en el uso de la palabra. Ah, disculpe. Señor presidente, sí. Está en uso la palabra efectivamente. Luego se la concederé al doctor Alúz. A mí no lo había sentido, señor. Le pido disculpas al señor convencional. Está disculpado. Los que somos muy jóvenes y tenemos muy poca experiencia parlamentaria, nos solemos confundir cuando se hace votar una moción sin mencionar todas las mociones. Sugiero al señor presidente que en lo sucesivo, cuando haya varias mociones, se mencionen todas las mociones y se haga votar por el orden en que han sido formuladas. Porque recién habían dos mociones y dio la impresión de que se excluía una moción. Sé que no era la sana intención del señor presidente excluirla. Pero los que tenemos muy poca experiencia parlamentaria, pedimos al señor presidente que adoptemos esa metodología si la considera adecuada. Muchísimas gracias. Señor presidente, tiene la palabra el convencional por Buenos Aires, doctor Alfonsín. Señor presidente, frente a las manifestaciones de la señora convencional por San Juan, que son atendibles en cuanto a la necesidad de que sean escuchados todos los sectores, yo creo que corresponde hacer una sencilla aclaración. Si se pretendiera que todos los bloques tuvieran miembros de esa comisión para conservar la proporcionalidad, evidentemente esa comisión tendría que tener bastante más de 100 miembros. Pero de todos modos, lo que yo creo que debe quedar muy en claro, es que cada uno de los bloques puede expresar su opinión y puede llegar a esa comisión, desde luego con voz, pero sin voto. Esto me parece a mí que es sumamente importante que se entienda de esta manera, porque coincido en la importancia que tendrá para el funcionamiento de la convención constituyente el reglamento de la misma. Y entonces no habrá inconveniente ninguno en que la señora u otros representantes de otros bloques puedan expresar allí su opinión. Ese es mi pensamiento. Y si fuera así entendido, señor Presidente, creo que podríamos votar sin otra ulterioridad. ¿Natale pide la palabra? El señor convencional por Santa Fe pidió la palabra a Natale. Bueno, en consideración la moción propuesta... Primero, primero voy a... Primero pongo a votación... Bueno. Le concedo el uso de la palabra. Sí, señor Presidente. Estamos tratando... Le ruego decir su nombre y partido. Horacio Conezamore Ruiz, Fuerza Republicana Jujuy. Estamos tratando un tema que es de suma importancia. Desde Fuerza Republicana hemos propuesto un proyecto de reglamento. Entendemos que el reglamento es esencial para el funcionamiento de esta convención. Y en este reglamento se trata precisamente de las comisiones, de su composición, su organización y funcionamiento. Y nos estamos adelantando a tratar con una premura grave un tema que es de fundamental importancia. Nosotros y otros partidos han presentado un proyecto de reglamento. Esto necesita un dictamen de comisión. Y después que lo apruebe el plenario para tener efectiva y plena vigencia. Entonces yo pido que se aclare que lo que se resuelva en esta reunión preparatoria es provisorio hasta la aprobación definitiva del reglamento. Porque todo el tema de la organización, incluso de las comisiones estatuidas por esta convención, es propio del reglamento. El reglamento propuesto por el convencional Alacino tiene, por ejemplo, 10 comisiones, el propuesto por Fuerza Republicana tiene 7 comisiones. Entonces yo les pediría que no pongamos el carro delante del caballo porque vamos a andar mal. Yo quiero que se aclare esto y que lo que se resuelva ahora con referencia a este tema tiene carácter provisorio hasta tanto se dictamine y se apruebe en plenario definitivamente el reglamento, señor presidente, es moción concreta. Antes de darle la palabra a otro convencional, le quiero aclarar al señor convencional que precisamente, de acuerdo a lo que se combino en la reunión de labor parlamentaria, la única comisión que se forma hoy es la de peticiones, poder y reglamento precisamente para que analice todos los proyectos del reglamento que puedan presentar. Alguna comisión lo tiene que estudiar, desde luego que es lógico que sea la específica que es la comisión de reglamentos. En consecuencia, creo que el procedimiento que se está siguiendo es el correcto. Señor convencional por Buenos Aires, Bazaní. No, en esa misma dirección, presidente, y fundamentalmente que se pueda tratar con la mayor antelación del reglamento para que se puedan constituir y empezar a funcionar en las otras comisiones que este cuerpo tendrá que tener. Informo que el tercer, de acuerdo a los datos que tengo, el tercer miembro sería, para completar, sería del Partido Demócrata de Mendoza. Si están de acuerdo con la moción presentada por el convencional Alacino de constituir la comisión de 28 miembros en la proporción anunciada por la mesa, sírvanse a sindicarlos. Una interrupción, presidente. ¿Por qué no fija fecha y hora de reunión de la propia presidencia de esta comisión? A continuación, primero tenía que votar si aceptan este temperamento. Aprobado. Ruego a los bloques que han sido mencionados y en el número indicado...